Hola, ¿qué tal? Balón al ángulo. Hoy estoy con una actriz, modelo, conductora y extranjera también, Irina Baeva. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos. Nos está dando un solecito, así que disculpen mis lentes, pero si no, no veo nada. Un poco denso el sol, pero bueno. Sí, bastante. Quisiera preguntarte primero, tú eres extranjera, ¿cómo llegas a México? Pues yo llegué a México a estudiar actuación, al CEA, hace más o menos como cinco años y medio, seis años. Pues llegué directamente al CEA. Me había mandado un correo, había investigado, me habían dicho que sí, que yo sí podía entrar siendo extranjera. La escuela te ayuda, bueno, la empresa más que nada, Televisa te ayuda con tus papeles y con lo único que tienes que hacer es pues tú mantenerte económica, me está hablando ya en la Ciudad de México y pues tomé la decisión de ok, vámonos y pues a ver qué pasa. A estudiar, a buscar el sueño. Y ¿qué es lo que más te gusta de acá, de todos estos años? Tres cosas. El clima, porque en Rusia te hace mucho frío y me gusta mucho el caldo. Entonces, en México. Cuando entramos en su plazo. Exacto, exacto. La comida, porque la comida es deliciosa, la verdad, que no aprueba la comida mexicana, se pierden muchísimo. Y la gente, porque la gente es muy cálida, es muy amable, es muy, siempre es de mi casa es tu casa y están como, son, siempre te reciben con los brazos abiertos. Pues creo que México, bueno, no me dejaras mentir, México es un país para los extranjeros muy bonito porque te recibe con los brazos abiertos y tiene un montón de oportunidades para toda la gente que le quiere echar ganas y que además quiere este país. Sí, es muy bonito y yo comparto todo ese sentimiento. ¿Y cuál es tu equipo mexicano favorito? ¿De fútbol? Sí. No, ¿sabes qué? No le voy a ninguno, a la selección, al tri. No, sí, porque realmente a ningún equipo como tal, en la América, o sea, sí, me lo sé, los chinivas, los pumas y todo, pero realmente yo le voy a la selección. Cuando juega en la selección mexicana, ahí me va a ser. El equipo de todos. Exacto. El equipo de todos. Así no entramos en conflicto. Sí, de todos. Si me dices en la América, me juro, la gente. Ah, mi amor. Y bueno, ¿cómo fue el sentimiento, cómo fue la experiencia de representar a tu país en un mundial, un país? Algo como ser conductora de otro medio, digo, de otra nacionalidad e ir a Rusia. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad muy padre, fue un sueño hecho realidad porque yo lo estaba buscando, era mi meta prácticamente, uno de mis objetivos desde yo creo que hacía tres años más o menos yo tenía en mi mente de ir al mundial. Y la verdad es que estar, bueno, el mundial la verdad es que es una experiencia única en cualquier país, pero obviamente pues estando en mi país, en Rusia, todavía es aún más padre. Bueno, para mí fue aún más bonita la experiencia, el ambiente que se vive en el mundial, lo único malo son los horarios invertidos porque pues trabajar para México es trabajar en la madrugada en Rusia. Entonces luego tenías que sacrificar prácticamente tus horas de sueño para salir a vivir ese ambiente mundial, pero estar en el estadio, irle a algún equipo, incluso cuando ya no estaba en México ni en Rusia, yo no iba a Croacia. Entonces, además trabajar, aprendí muchísimo sobre todo de mi equipo de Televisa Deportes porque es gente muy amable, es gente muy linda, muy cariñosa también. Y pues todos hicimos como una gran familia Televisa Deportes mundial de la jugada en Rusia. Y la verdad es que aprendí un montón porque teníamos invitados increíbles como por ejemplo Cuerca Néstor Yol. Cuyol, una línea. Sí, no, y además un gran, gran, gran ser humano, de verdad que yo tengo una anécdota con él, bueno. Cuando Rusia los elimina, ¿no? Ajá, exacto, cuando Rusia eliminó a España, Carles me invitó a, me dijo, oye, si quieres, pues vamos a que conozcas a la selección española. Yo le dije, vale, entonces me habló y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ahorita se están preparando para el partido, pero cuando eliminen a Rusia, no, sí, y cuando eliminen a Rusia, este, pues ya, el día siguiente ya se van a quedar aquí en Moscú y pues ya vamos y ya los conoces. Y yo, va, y pues que Rusia gana. Entonces yo llegué con él. ¿Hubieras apostado? Yo llegué con él en la madrugada al programa y él llegó y yo le dije, no, pues este, ¿cómo le hacemos? Y me dijo, no, pues ya, para la próxima. Y me firmó una foto, una Polaroid, yo con mi playera de Rusia y me puso el día que Rusia le ganó a España. Y la verdad es que, bueno, así entre mil anécdotas y mil personas que uno llega a conocer, y la verdad es que el mundial, pues todos los que han ido en algún momento a algún mundial, es una fiesta de fútbol, es una fiesta de unión de todas las naciones, independientemente de que si sean rusos, si sean, este, a lo mejor franceses, no sé, alemanes, mexicanos, argentinos, de donde vengan, de todos se la pasan increíble. Y pues en Rusia la verdad es que la fiesta del mundial, la fiesta de fútbol, fue buena. Sí, el fútbol nos une, como tú lo dices. Y ya para finalizar, ¿cuál es tu equipo favorito de Rusia? ¿Tienes uno? De Rusia, bueno, mira, yo igual no le voy a ninguno, pero sí tengo preferencia por uno, porque a ese equipo le van mi papá y mi hermana y mi tía, se llama Esparta, que es un equipo de Moscú. Son de color blanco y rojo, y de hecho acaban de construir uno en sus estadios, pues ahí se jugaban los partidos del mundial, se llama el Estadio Esparta, chico. Entonces, ahí vamos. Bueno, pues mandamos un saludo a Balón al Ángulo, muchas gracias, Irina, por estar acá. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.